Camille Etienne y su reacción ante la separación de Nathalie Portman y Benjamin Millepid. La separación de Nathalie Portman y Benjamin Millepid está más reciente, por lo que el nombre de Camille Etienne no ha dejado de hacer ruido en internet. Hace algunos meses, la protagonista de Amigos con Derechos y Black Swan descubrió que su exesposo le estaba siendo infiel con la activista de 25 años de edad, todo después de que la revista francesa Boissy diera a conocer el romance prohibido del coreógrafo con la amiga de Greta Thunberg. A través de unas fotografías que evidenciaban su infidelidad, la activista francesa que se involucró con el marido de Nathalie Portman ya regresó a las redes sociales. Después de que la noticia de la separación de Nathalie Portman y Benjamin Millepid apareciera en los medios internacionales, Camille Etienne decidió desaparecer brevemente de las redes sociales, en donde suele estar muy activa. La francesa no ha publicado nada a través de Instagram, con el posible objetivo de no recibir comentarios negativos por parte de los usuarios. La última publicación de Camille fue realizada el 12 de julio, pues en donde suele estar más activa es a través de Instagram Stories. Sin embargo, la activista francesa ha preferido no subir nada por el momento, y mucho menos ha roto el silencio sobre su aventura romántica con Benjamin, la cual supuestamente ya terminó. De acuerdo a diferentes fuentes, fue una relación de corta duración que ya acabó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.